En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor, queridos hermanos. La frase que hoy os presento para que la repitamos en nuestro corazón es esta. Ahora, sumerge tu alma en los misterios de la eternidad. Hoy vamos a hacerlo de una manera un poco distinta, pidiéndole a Santa Teresita, he puesto aquí su libro con su foto para que la podamos ver y nos acompañe. Hoy vamos a pedirle a Santa Teresita que nos repita a ella esta frase. El Señor muchas veces habla directamente a nuestra alma, Él en persona. Pero también se complace el Señor en hablarnos, a veces guiarnos, orientarnos, sirviéndose de la ayuda de los ángeles, especialmente de los ángeles de nuestra guarda, y también de los santos, nuestros hermanos del cielo, especialmente aquellos santos que sean más cercanos, más queridos para nosotros. Por tanto, también los santos pueden repetirnos una enseñanza, una frase, traerla a nuestra mente, a nuestro corazón, para ayudarnos, para guiarnos, para iluminarnos en el nombre del Señor. Así que hoy os sugiero que le pidamos a Santa Teresita esta gracia. Que sea ella la que venga a nuestro lado y nos repita esta frase en nuestro corazón para que nos ayude. Sumerge tu alma en los misterios de la eternidad. Os invito a que sea Santa Teresita la que nos repita esta frase porque es de sus escritos de los que vamos a tomar pie para esta enseñanza. Estamos en esta semana precisamente saboreando esos misterios de la eternidad, reflexionándolos, porque la liturgia nos presenta en esta semana la solemnidad de todos los santos y después el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Ambas celebraciones elevan nuestro corazón a pensar en las realidades eternas, en la vida después de esta vida, la vida de la eternidad. Y hay un pasaje en los escritos de Santa Teresita en la historia de un alma en la que ella nos comparte cuánto bien le hacía a ella sumergir su pensamiento, su corazón, todo su ser en los misterios de la eternidad. Está en la historia de un alma, manuscrito A, folio 47. Nos narra Santa Teresita que a sus 14 años tenía unos grandes deseos de saber y que Dios pensó, nos dice ella, que era llegado el momento de darle un alimento espiritual más abundante. Y nos dice ella directamente ya en el texto. Y me lo hizo encontrar ese alimento espiritual que necesitaba en las charlas del señor Abate Arminyón sobre el fin del mundo presente y los misterios de la vida futura. Era un libro de lectura espiritual que había en su casa y que Santa Teresita comenzó a leer. Y trataba del fin del mundo presente y los misterios de la vida futura. Y nos dice Santa Teresita, Esa lectura fue una de las mayores gracias de mi vida. Cuánto bien nos hacen las buenas lecturas espirituales. Leamos siempre, tengamos siempre alguna lectura espiritual que estemos saboreando. Cuánto bien nos hace la lectura espiritual. La hice asomada a la ventana de mi cuarto de estudio. Y la impresión que me produjo es demasiado íntima y demasiado dulce para contarla. Cuántas veces a través de la lectura espiritual Dios acaricia nuestra alma de manera profunda. Sigue Santa Teresita. Todas las grandes verdades de la religión y los misterios de la eternidad sumergían mi alma en una felicidad que no era de esta tierra. Saborear las grandes verdades de la fe, sumergir el alma en los misterios de la eternidad, daba a su corazón una felicidad que no es de esta tierra. También nosotros podemos tener esta experiencia si sumergimos nuestra alma en los misterios de la eternidad, en las grandes verdades de la fe. Vislumbraba ya, dice Santa Teresita, lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Pero no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón. Aprender a vivir, queridos hermanos, no tanto mirando con los ojos del cuerpo, viendo la vida con los ojos del cuerpo. Lo más importante de la vida no se ve con los ojos del cuerpo, se ve con los ojos del corazón. Vislumbraba ya, con los ojos del corazón, lo que Dios tiene reservado para los que lo aman. Y finaliza. Y repetía sin cesar las palabras de amor que habían abrasado mi corazón. Cuando en la lectura espiritual una frase concreta abrazaba su corazón de amor, después la repetía sin cesar. Es lo mismo que estamos proponiendo nosotros. Buscar una frase que una nuestro corazón a Dios, que nos llene de su amor, que nos ilumine según Él quiere, según a Él le agrada, y que repitamos esa frase para que nuestra mente, nuestro corazón, durante el día estén envueltos, estén sumergidos en esa presencia de Dios que tanto bien nos hace. Pues bien, hoy le pedimos a Santa Teresita que sea ella la que nos repita esta frase, la que nos dé este consejo. Sumerge tu alma en los misterios de la eternidad. No pases el día pensando en noticias superfluas, en lo que dicen los periódicos, una revista que he leído, algo que he visto o he escuchado en la televisión, en la radio. ¿Cuántas veces tenemos nuestra mente, nuestra memoria absorbida por esas cosas pasajeras que nos dejan vacíos? No. Sumerge tu alma en los misterios de la eternidad. Que tu memoria, que tu entendimiento, estén saboreando las grandes verdades eternas, las grandes verdades de la fe. Verás cómo cambia tu vida. Verás que distinto sientes tu corazón si en lugar de estar lleno de noticias superficiales, estás saboreando las grandes verdades de la fe, la gran verdad del amor de Dios, la gran verdad de la vida eterna que Él nos tiene reservada. Pues que Santa Teresita nos lo repita, que nos dé este consejo y que lo acojamos. Sumerge tu alma en los misterios de la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.